La semana pasada una crisis política en el Reino Unido por la renuncia de Boris Johnson y esta semana el turno es para Italia, doctor Fernando, ya usted también nos anunciaba en titulares. El primer ministro de ese país, Mario Draghi, ayer anunció su renuncia al cargo de primer ministro Draghi. Doctor Fernando, lidera una coalición de gobierno desde febrero del año pasado. Sin embargo, uno de los partidos de esa coalición, que es el izquierdista Movimiento Cinco Estrellas, ha decidido apartarse. Incluso decidió esta semana no votar una moción de confianza en el Senado y de esta manera se desemarca definitivamente de la coalición gubernamental liderada por Draghi. Ante este panorama, el primer ministro italiano anunció su dimisión, pues al perder ese respaldo del Movimiento Cinco Estrellas, Draghi asegura que las condiciones que lo llevaron al poder ya no existen en este momento. Y recordó que desde su discurso, la toma de posición en el Parlamento siempre ha dicho que el objetivo del ejecutivo que él preside es mantenerse en el poder solo si se puede llevar a cabo el programa de gobierno con las fuerzas políticas que lo aprobaron con ese voto de confianza el año pasado. Al perder el apoyo de una de ellas, pues considera que ya no debería seguir al frente. Sin embargo, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, doctor Fernando, dijo ayer que no aceptaba la renuncia de Draghi y le pidió que se presentara ante el Parlamento para verificar si sigue contando con una mayoría para gobernar y a partir de allí sí tomar decisiones. Los analistas en varios medios de comunicación confirman que Mario Draghi puede gobernar sin problema sin contar con el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas. Esta situación, doctor Fernando, preocupa aquí en Europa, pues tanto Boris Johnson como Mario Draghi han sido fuertes críticos de Rusia tras la invasión a Ucrania y además han sido grandes aliados del presidente Zelensky y del pueblo ucraniano porque han brindado apoyo militar, económico y humanitario a ese país. Y estas crisis políticas, doctor Fernando, ponen en riesgo la unidad de Europa frente a la guerra en Ucrania. Y a propósito de esta guerra, les quiero también contar que se ha registrado un nuevo ataque contra civiles por parte de Rusia. Al menos 23 personas murieron, entre ellas tres niños y unas 50 más quedaron heridas en varios ataques con misiles lanzados ayer por las tropas rusas contra la ciudad de Viznitzia. Esto en el centro de Ucrania, doctor Fernando. Tras el ataque, el presidente ucraniano salió ayer a hacer su alocución diaria al presidente Zelensky y además dijo que este ataque ruso demuestra que Rusia debería ser ya reconocida oficialmente en este momento como un estado terrorista. Y además, doctor Fernando, noticias de Cuba. Los cubanos ayer volvieron a salir a las calles para protestar contra el régimen en cabeza. Hoy en día el presidente Miguel Díaz Canel, después de 15 horas sin servicio eléctrico, hubo manifestaciones en La Habana y también en una población que se llama Pinar del Río, que se encuentra al oeste de la isla, como les decía, después de 15 horas sin servicio eléctrico, sin luz y además cansados de la escasez de alimentos, de la falta de trabajo, de todo lo que ya hemos visto que ha traído estos 60 años de dictadura. La gente salió a la calle nuevamente de manera espontánea, gritando consignas, tocando cacerolas. Se veía en redes sociales, doctor Fernando, la cantidad de videos que fueron publicados de la gente protestando a oscuras, pues están cansados ya de la situación que viven en el país después de estos 60 años de dictadura. Más de 60 años de dictadura. Más de 60, 63 años de dictadura. Y estos son los resultados. Un país empobrecido, vuelto pedazos, no tiene comida, no hay oportunidades de empleo, no hay luz, no hay medicamentos, no hay nada. En Cuba no hay nada, sino represión y brutalidad. No hay nada más. Y es con ellos con los que quiere hacer una especie de paz negociada el presidente Biden. Siguiendo las huellas del presidente Barack Obama. Dios nos tenga de su mano.